MAMÍA GALBÉ Noche de paz, noche de amor Esto es horroroso Esto es insoportable Hombre, prefería mil veces al José María que odiaba la Navidad Encima me estoy muriendo de hambre, es que me voy a ir yo a por la cena al final No, 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 la cena, la cena, espérate, la cena, antes de la cena, antes de la cena, los regalos ¿Qué regalos? Los regalos, los regalos Familia, os he comprado un regalo a todos y cada uno de vosotros para agradeceros ser como sois Madre mía, José María haciendo regalos, eso sí que me ha dejado el culo torcido Esto no me lo esperaba yo, pero es verdad esto, José María Claro, claro que es verdad, claro que es verdad, sí, de hecho los tengo por aquí Javier, dame tus zapatillas Con gusto Abuela, su regalo, unas zapatillas ¿Las zapatillas de Javier? Sí, unas zapatillas Están viejas y usadas Eh... ¡Pero que son mis zapatillas! Ya eran, eran, eran tus zapatillas, ahora son las zapatillas de correr de la abuela Justo lo que yo necesitaba, unas zapatillas para correr ¿A que sí? No, este hombre es tonto perdido Bueno, ¿y a mí qué me has comprado? A ti, a ti te he comprado el... este... esto Toma, a ver... Pero... Pero si aquí dentro no hay nada No, no, es que el regalo es el papel Ojo, Javier, que no es un papel cualquiera Es papel de estraza ¡Papel de estraza! ¡Mola! No lo rompas, cariño José Mari, vamos a ver Espera, espera, espera Que también tengo algo para ti ¿Cómo no lo voy a tener? Cierra los ojos Ábrelos ¿Eh? Mmm, que bien huelen Pero si son de plástico, imbécil ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ese es el floreo que se ha puesto en esa mesilla ¡Toma! Bueno, pero lo importante... lo importante es la intención La intención, la intención, pero que lo que yo quiero es cenar Cenar, cenar... esperar, esperar Cerrar los ojos Pero otra vez Javier Madre, usted también, cierra los ojos No tenemos escapatoria Vámonos de casa y ya volveremos cuando las aguas vuelvan a su cauce ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero se puede saber dónde vais vosotros? Bueno, vale Es inútil seguir con este comportamiento infantil ¡No hay cena! ¿Qué? ¿Pero por qué? Por esto Javier se ha gastado los 500 euros de la tarjeta en un casino online ¿Pero qué dices? ¡Ya has sido tú! Pero si yo te he dicho que lo apostaras al negro ¡Me dijiste al rojo! ¡Al negro! ¡Al rojo! ¡Vale! ¡Vale! O sea, no hay cena y encima os habéis gastado los 500 euros de la tarjeta ¡Rojo! ¿Qué pasa? María Jesús, acabo de recuperar tus 500 euros y he ganado 1000 euros más en el casino online Vamos a tener al gran hotel ¿Veis? ¿Veis como al final todo se arregla? Venga, vámonos No, no, no Nos vamos solo María Jesús y yo Diga que sí, abuela, sí señor, usted ahí, mano a mano Pero, ¿y nosotros? Vosotros tenéis mortadela de ajo en la nevera ¡Mortadela de ajo! ¡Mola! Hacia Belén va una burra, rin, rin Yo me remendaba, yo me remendé Este chico es imbécil Yo me lo quité Cargada de chocolate